Bueno chavales, bienvenidos un día más aquí a VideoShow. Hoy tengo aquí a mi amigo Sac Es. Hola, muy buenas. Pasados a su canal. Y nada, vamos a hablar de un evento que es muy llamativo en estas fechas y es Halloween Sky and Ice. En este caso de Parque Warner, vamos a hablar un poco de tanto el Halloween de día de Parque Warner como el de noche. De momento vamos a centrarnos en el de noche. Bueno, si no lo sabéis, Parque Warner, celebrar Halloween a partir del 30 de septiembre hasta el día 1 de noviembre. Y bueno, tienes como dos modalidades. Una es el parque normal de día, en el que el parque abre sus pasajes, que por cierto suelen ser la mayoría de pago, como es el caso de It y Expediente Warren. Y este año también Cream Alley, que es un nuevo pasaje que también va a estar, que es de pago. Y también tenemos un gratis que es de Freddy Krueger. Bueno, eso sería un poco, pues eso, visitar el parque un día normal, tal. Y luego hay un evento aparte que son las Halloween Sky and Ice. Que es un evento que son 4 o 5 horas, dependiendo del día, ¿vale? Y se hace en horas nocturnas, ¿vale? Se hace a partir de las 11 hasta las 3 de la mañana, de 12 a 4, se hace en horas nocturnas, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar hablando de esto, ¿vale? Nos dice que las Halloween Sky and Ice, pues eso, un poco aquí los horarios, ¿cuándo? Que es un evento terrorífico, tal, que entre el 20 y el 27 de octubre abre desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y del 30 y el 13 y el 31 de octubre desde las 12 hasta las 5 de la mañana, ¿veis? Como os estaba diciendo, son 5 horas de evento y se pueden entrar 2 horas antes. Yo creo que las 2 horas antes, personalmente, yo fui el año pasado y las aconsejo mucho. Porque el tiempo, ¿vale? Sinceramente me parece muy justo, ¿vale? Es un tiempo porque son 6 o 7 pasajes, ¿vale? El cual hay algunos que ya los tenemos en el parque de día, como es IT y Expediente Warren, que yo sí que os aconsejo que os vayáis las 2 horas antes porque si os dejan hacerlos, aunque esté el parque abierto de día, os dejan entrar a estos tipos de pasajes, entonces, pues, vais adelantando de los pasajes que tenéis que hacer por la noche. Pero bueno, por ejemplo, tenéis nuevos exclusivos de las Sky and Ice, porque esto no lo tenéis en el parque de día, en plan Halloween Sky and Ice, que es la diferencia, ¿no? Porque estamos pagando un evento aparte. Pues tenemos Arkham, La Maldición de Río Bravo, La Llorona y Krina Leib, que es también un pasaje nuevo, pero que también estará en el parque de día. O sea, realmente los nuevos son Arkham, La Maldición, Llorona y poco más. En plan, no tenemos tampoco mucha novedad. Hay que decir que, bueno, en el evento, pues, estarán las atracciones más típicas abiertas, Batman with the DK, Venganza de Nima, Superman, South of Arkham, etc. Que yo, personalmente, si queréis hacer atracciones, en plan, si venéis a montar, no vayáis a las Halloween Sky and Ice, porque es que no os va a dar tiempo. En plan, si tú, o sea, tú pagas un evento de este tipo para hacerte los pasajes exclusivamente del evento, ¿sabes? Entonces, pues, os aconsejo que eso. Aparte que, por ejemplo, si seguimos mirando, hay cuatro skerzons exclusivas. O sea, cuatro skerzons que se hacen por la noche, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que son las skerzons de Parque Warner, ¿no? Vale, ¿qué conclusiones tenemos acerca de este evento? Vale, vamos a ir por partes, ¿vale? Si le damos a compra tu entrada, ¿vale? Bueno, nosotros entramos aquí, ¿vale? ¿Vale, chavales? No tenemos código promocional, que si lo tenéis, hacerlo, porque vais a flipar. Os va a dar un jamacupo. Vale, nosotros nos metemos en un día que esté disponible, ¿vale? El Halloween día 13, el viernes 13, ¿no? Para el ambiente. Bueno, le vamos a continuar, ¿vale? Y atención, que vale 59,90, señores. Ojo al dato. ¿Cuánto ha subido el precio comparado con el año pasado? El año pasado el precio estaba en 34,90. 34,90, señores. Es decir, han subido, yo lo estuve leyendo en blogs especializados del tema, y es que el precio de las entras de este año ha subido un 70%. Es que es increíble, tío. Un 70% por... ¿Cuál es la diferencia? Vale, Crign Alley, que es un pasaje que lo podéis hacer en el parque de día pagándolo aparte, pero es un pasaje que podéis hacer en el parque de día. Y una montaña rosa nueva que también la podéis hacer en el parque de día. Es decir, realmente el evento es el mismo. Es el mismo, o sea, si habéis ido el año pasado, no os renta una mierda. Y personalmente, yo os digo una cosa. 60 euros, para mí es un precio muy excesivo. Porque tenemos parques como Horrorland, ¿vale? Que es un parque dedicado exclusivamente al miedo en Barcelona, que tiene el precio de 40 euros al día. O sea, por menos estás en un parque que está especializado en ello. En plan... Y además, si te pones a pensarlo, es como que casi que te renta más pagar los pasajes. Aparte que pagar 60 pavos por... A ver, que las izquierdas no están. Ni algunos pasajes en exclusivos, pero... De verdad te renta pagar esa cantidad de dinero por... No sé, es que es un poco... Yo en el blog que os grabé el año pasado, no pude grabar los pasajes por dentro, Pero, a ver, tengo que decir que, por ejemplo, La Maldición de Río Bravo sí que fue un pasaje bueno. O el de Arkham, ¿vale? Que se hizo las colas de Van Damme. Pero realmente son sitios como aprovechados del parque. Es decir, tampoco os esperáis que esos pasajes vayan a ser la hostia. O sea, yo creo que la calidad donde está realmente es en It, en Warren y en Green Alley. Que tengo unas ganas tremendas de hacerme ese pasaje 100% lo haremos en el parque de día. Pues seguro que lo habilitan para que la gente pueda, aunque tenga que pagarlo, pues pueda hacerlo. Entonces, yo personalmente considero que este precio es un poco caro. Es que Horrorland, vamos a entrar, en plan, no sé si saldrá algo promocional de Horrorland, Pero es que fijaos la diferencia, en plan... No sé si sale, o sea, vamos a meditarnos a ver qué hay. A ver si sale el precio y todo. Precios y tal, porque es que fijaos la gran diferencia. Mira, comprar entrada, este sale ahí arriba. Mira, comprar entrada, en plan... O sea, ¿puedo garantizar? A ver, no sé si seguirán, porque este parque, la historia es que también vende mucho, mucho, ¿veis? 42 euros. 42, la general... Es decir, 42 euros. Te lo está cobrando un parque como Horrorland, ¿vale? Que es que, no sé si... A ver, que ahora está en precio especial, pero que realmente son... Sí, 48. O sea, sigue siendo 10 euros menos. Mira, es que vamos a mirar atracciones, en plan... ¿Veis? Es que como veis, es que estos son todos los pasajes. Es decir, eh... O sea, mirad cuántas cosas tenéis, en plan... Es una bastada, esto... Y esto, os puedo garantizar que os va a impactar 3.000 veces, en plan... Health Center, ingresa en el centro penitenciario de máxima seguridad con los pesos más peligrosos. Tras el motil, empieza la fuga. Es decir, yo que sé... Eh... Hunted Game será otro. Escóndete, resuelvas pruebas y escapa antes de ser cazado. Trabaja en equipo y el sigilo. Los cazadores están al acecho. Un reto contra los que te hará sentir contra el protagonista de un videojuego. Es decir, yo creo que Horrorland, a ver, no tiene las licencias, ¿vale? De, de... O sea, no va a trabajar licencias como las de Parque Warrior, por ejemplo, que es la de Freddy Cudder y Peter Warrior. Pero que Horrorland, yo creo que es un parque que impresiona mucho más. Y, a ver, sí que es verdad que... Si eres de Madrid, pues... O eres de afuera, pues, cuesta más ir porque, claro, ya es... Métele el alojamiento, mijo de tal. Pero es que yo, el año pasado, el año pasado yo vi gente viniendo de... Que no era de Madrid, en plan, que venían de muchos sitios y luego decían... Hostia, eh... Treinta y tantos pavos para esto. Entonces, o sea, si te halloval treinta y tantos... Ya se quejaban del precio del año pasado, el de ahora... O sea, imagínate, sesenta euros en plan. Sí, sí, sí. Entonces, yo he puesto a elegir... Yo si tuviera que ir a un parque de Halloween, me iría a Horrorland de cabeza. Y creo que Parque de Atracciones no han anunciado nada, pero vamos que... A ver, vamos a mirar si Parque de Atracciones ha anunciado algo hasta fechas. Pero diría que tampoco. Lo bueno de... De Parque de Atracciones de Madrid es que en el Halloween... Eh... Ah, mira, pues sí, han anunciado cositas, eh. Han anunciado cositas, creo, aquí. Lo bueno es que suele ser el Parque de Atracciones en plan... Los pasajes suelen ser gratuitos. O sea, está bien. O sea... Sí, la verdad, el año pasado los pasajes estuvieron muy bien. Nosotros que estuvimos... Yo me lo pasé muy bien, el Halloween, la verdad. Sí, la verdad que estuvo muy gota, en plan... Estuvo... Creo que no están puestos todavía. Hacía mucho que yo no iba al Parque de Atracciones a un Halloween y me sorprendió. O sea, me sorprendió porque yo creo que uno de los puntos fuertes, que no lo sé, de Parque de Atracciones puede ser Halloween en cuanto a... Sí, no, en todos los parámetros en general. No sale ahora mismo aquí, estoy mirándolo, no salen ahora mismo los pasajes, pero la verdad que había mucha variedad el año pasado. Estaba el viejo Caserón. Estaba también el No Fuera Tú, creo. Había como seis o siete pasajes, en plan, me cuesta recordar los nombres. Pero que... O sea, eran todos gratuitos, ¿sabes? O sea, estaba muy bien. Y bueno, esas son un poco las novedades que tenemos a día de hoy. Conclusión general, o sea, de lo que es el tema del vídeo, que es la Halloween Scrainer, yo personalmente no las aconsejo. No las aconsejo, prefiero... O sea, creo que es más razonable irte a Orrland o a algún parque que se dedica a esto. Y hasta que es una buena iniciativa, en plan, hay parques... O sea, esta iniciativa de Parque Warner empezó creo que en el 2020 con el COVID o en el 2021, por ahí anda. Y bueno, ya creo que es su tercer añito. Entonces, es una buena iniciativa que hay parques europeos que la hacen, ¿vale? Por ejemplo, yo me he fijado un parque que... Por cierto, puede ser que quede el año que viene, Zorpe Park, que también tiene un evento de Halloween. Entonces, es una buena iniciativa, copiada de parques con gran galado, ¿no? Pero el precio se flipa mucho. Sí, se flipa mucho. De hecho, se sigue... O sea, tú te metes en las publicaciones de Halloween de Parque Warner, poner Scary Nice, 60 pavazos, es que los 60 pavazos, es que los 60... Y normal, es que es súper abusivo. Pero aún así, yo creo que... La gente lo va a comprar. O sea, yo creo que el parque ese día se va a llenar, van a vender todas las entradas porque la gente dice, bueno, a ver, si es que es un evento especial, si es que no sé qué, tal. Y entonces, yo creo que lo van a vender todo, aunque no lo sé, no lo sé. Yo creo que sí lo van a... Esperemos que no lo vendan... En plan, yo quiero que... O sea, sí, por pedir que no lo vendieran, pero... Y que cayeran los precios, pero como no va a pasar, que lo vendan, pero que no lo vendan tanto, ¿sabes? Que haya como que la gente... Que no se vendan todas las entradas. Porque es que, sinceramente, en plan, yo creo que el que vaya a pagar 60 euros, yo creo que... No digo que sea un mal evento, porque no es un mal evento. Tiene también sus espectáculos, que, por cierto, el año pasado era como unas chicas de fuego, las... Fue el girl, se llamaban. Pero es que es muy... Es que una persona que venga de fuera y haya pagado 60 pavos, imagínate que el año pasado fue a Horrorland, y este año paga 60 pavos y viene aquí. Se va a llevar una decepción increíble. Sí, la verdad que sí. O sea, porque está pagando el doble, casi, y es una calidad peor. Es una calidad peor, la verdad que sí. Entonces, pues, es un poco la conclusión. Pero bueno, si vais, pues eso, que sepáis, parking gratuito, podéis entrar dos horas antes, muy aconsejable, bajo mi opinión. Yo, esa fue una... O sea, estuve en el parque, pero no sabía que se podía utilizar la pulsera que te haces dos horas antes, en plan, para hacer los pasajes de pago. No, no... Porque es que si tú no te pones esa pulsera, y está el parque abierto de día, lo tienes que pagar aparte. Entonces, claro, yo no sabía eso, la verdad. Entonces, pues eso, es muy importante las dos horas para intentar hacer los pasajes como Eat, o Paint, o Warren. Y nada, y yo qué sé, y disfrutarlo, pero... Bueno, que el que vaya lo disfrute, y que esperemos que no se lleve una excepción por el precio que hay que pagar. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Eso es un poco el vídeo, que simplemente era un poco para analizar las Halloween Sky and Ice. Y nada, chavales, habrá un vlog, creo que en Halloween. ¿Tú te llenarás a grabar? Sí, sí, yo ya... A ver si vuelvo ya de una vez, la verdad, porque este verano estoy así. Sí, hemos estado... Sí, o sea, es decir... Yo creo que en Halloween habrá que grabar algo, un vlogecito y tal. Y pues nada, chavales, pues eso, que estéis muy pendientes. Ya estará subido el vídeo anterior, que es el Coca-Cola Music Experience, que es un vlogazo, así que... También, si no lo habéis visto, os recomiendo que os paséis. Que también está este señor y un grupo de amigos más. También nos agradecemos. Y pues nada, chavales, eso es ya todo. Así que nada, darle like, suscribiros al canal, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Cristian, puto calo. Chao, chao.